Te obsesiona recordar cosas inútiles y te apetecería odiar Caminas solo como un lobo, siempre alerta sin poder llorar Y el futuro es como un tren que nunca para en la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo en el sitio del corazón Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo Echas de menos el ardor, mojado de su cuerpo, desnudo ¡Gracias!